Diego La Torre, Boco Huracán, Diego La Torre, a ver qué es que esto hace La Torre jugaba muy bien al fútbol Acá le queda con algo de fortuna, engancha y surdazo arriba, a ver ¿Qué hace Diego Fernando? Vengan todos, a ver Por ahora, tranquilo, bambino, técnico de boca Y claro, era la carita, se apoya, pone el bracito en el banderín del córner Llegan Guillermo y Palermo a la hora del festejo y golazo Le digo Fernando de frente a Quiristante, frente a Huracán Con esta carita Bueno, no me gustó este